Es una actividad que genera alrededor de 20 millones de bolivianos por día. Hablaremos de la fiesta del gran poder. Continúa el bloqueo en la carretera hacia el Ben y mañana le daremos más detalles. Arranca la copa, nosotros estrenamos la cancha de América. Mañana un delicioso keperi al horno. Y además un toque de humor. Y este viernes, diversión asegurada. Venos días a la vida.